Muy buenos días para todos, bienvenidos a su programa Con Dios el Amanecer. Mi nombre es Joan Steven Sandoval, soy seminarista del Vijariato Apostólico de Iniria. Y hoy, lunes 4 de noviembre, les deseo una cordial bienvenida, deseo que se encuentren bien con sus familias, en cada uno de ustedes y en sus trabajos. El día de hoy tenemos como santo a San Carlos Borromeo, fiesta de él, patrono de los catequistas y de los seminaristas. Ahora vamos a escuchar con mucha atención el evangelio que el Señor nos regala para el día de hoy. Dijo también al que le había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que también ellos te inviten y recibas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, llama a los pobres, a los tullidos, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque ellos no pueden corresponderte. Se te recompensará en la resurrección de los justos. Palabra de Dios. En el evangelio de hoy nos encontramos a un Jesús, que nos enseña el verdadero sentido de la generosidad, que es el darnos a los demás. Nosotros, como cristianos, nuestro fundamento de vida es el trato agradable a los demás. Es como tratamos a los demás, como tenemos ese trato, sin esperar nada a cambio, ni esperar vanagloria, sino que todo sea para la gloria del Señor. El Señor nos invita también a darnos incondicionalmente a todos nuestros hermanos, movidos solamente por el amor y al prójimo por el Señor. ¿Qué mérito tiene hacer el bien, ser generoso, ayudar a las personas, si vamos a esperar alguna recompensa a cambio? ¿Qué mérito tiene? No tiene ningún mérito. Por eso el Señor nos ayuda a entender que si somos generosos, Dios nos pagará con una gran recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Estar en el cielo junto a su Padre. Y amole a la Virgen María, la Madre del Cielo, Madre Nuestra, que nos ayude a tener generosidad, pero también a huir de cualquier tendencia al egoísmo. El Señor nos bendiga y nos bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.